¡Aprendo en casa! Y ya que es lunes, comencemos de inmediato nuestro segmento de Activarte para despertar el cuerpo y el corazón y así empezar con mucha fuerza la actividad de hoy ¡Levantemos la energía y el ánimo con el siguiente video! Gracias Jonathan, hola chicas y chicos de tercero de secundaria mi nombre es Jorma y estamos aquí para activar nuestro cuerpo y nuestra mente para juntos aprender mejor ¡Sí! ¡Muy bien! Entonces ven, acompáñenme Comencemos con balanceo de alisamiento de pie Sencillo, sencillo, muy bien Oxilamos allí los hombros Ahora incorporamos los brazos, ¿ok? Brazo extendido al frente Arriba Dos Tres Cuatro, vamos Cinco Seis Siete Y ocho, muy bien Ahora vamos a hacer torsión de tronco lateral Aquí, al frente Vamos, giramos Muy bien Excelente Muy bien Allí, ahora incorporamos los brazos, ¿ok? Al frente, extendemos Y golpeamos, vamos Tres más Uno Dos Tres Muy bien Ahora vamos a realizar sentadillas Allí con precisión Comencemos con la sentadilla Uno Vamos Dos Dos Tres Arriba, arriba, arriba Cuatro Cinco Seis Siete Una más Ocho Muy bien Bien, ahora vamos a realizar asalto hacia atrás de manera alterna ¿Ok? Coordinamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Dos más Siete Y Ocho Muy bien Ahora vamos a realizar desplazamiento lateral de cruce de pierna Sencillo Cruzo Muy bien Vamos Cruzamos Muy bien Ahora con más ritmo Y vamos a incorporar los brazos también Brazos extendidos Al frente Vamos Muy bien Muy bien Vamos Arriba Arriba Muy bien Muy bien Vamos que lo estás haciendo bien Así Respiramos Muy bien Vamos Ocho más Ocho más Arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vamos Seis Siete Y ocho Muy bien Excelente Ahora vamos a respirar Importante volver a la calma ¿Sí? Semi sentadilla Y respiramos Muy bien Inhalamos Una más Muy bien Excelente Muy bien Familia Ahora Aprender Muchas gracias Jorman Excelente activación del cuerpo Hola Redox Hola Yvatan Chicas y chicos en casa Espero que se encuentren bien Con los ejercicios que acabamos de hacer Seguro que sí Y ahora vamos a recordar el reto general de esta experiencia de aprendizaje Claro que sí El reto es escribir un reporte dando a conocer las actividades de tiempo libre que dejaste de realizar Y las que has descubierto en este tiempo de distanciamiento social Y compartir a través de este reporte reflexiones en torno a tus actividades de tiempo libre Reot Sí Se trata de escribir un reporte sobre lo que hacemos en los ratos libres Es decir, sobre un tema personal ¿Es necesario planificarlo? Mis activos digitales señalan que sí, Jonathan Es una actividad previa que ayuda a realizarse Y permite que aseguremos que llegue el mensaje claro y preciso sobre lo que efectivamente queremos comunicar Vamos a planificar nuestro reporte entonces Ah, pero antes hagamos un recuento de las acciones que ya hemos realizado Veamos nuestra ruta La semana pasada leímos y reflexionamos sobre el tiempo libre Su significado y aporte como una dimensión del bienestar de las y los adolescentes En el siguiente programa reflexionamos sobre nuestras actividades de tiempo libre Las que extrañas realizar y las que has descubierto en tiempos de distanciamiento social En el programa de hoy planificaremos la escritura de un reporte Sobre las actividades de tiempo libre que disfrutamos realizar Y lo textualizaremos Para en el próximo programa escribir la versión final de nuestro reporte Bien, llamemos a la profesora Pabela para que nos acompañe a lograr el reto de hoy Jonathan, Rebot, ¿cómo están? Buenas tardes profesora Hola chicas y chicos que nos acompañan desde casa ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien ¿Qué les parece si revisamos el reto del programa anterior? Claro profesora, el reto fue revisar los textos elaborados Y complementar la información que consideres necesaria Gracias Rebot Jonathan, ¿llegó algún reto? Sí profesora, ha llegado uno de Marisol Cornejo de Piura Que nos escribe lo siguiente Mis pasatiempos preferidos siempre han sido ir al cine y manejar bicicleta junto a mis amigas y amigos Extraño realizar estas actividades Pues disfruto con la trama y el misterio de las películas Y además me sentía libre manejando bicicleta Buen trabajo Marisol Cornejo Veo que has respondido a la pregunta ¿Cuáles son las actividades que dejaste de realizar? Y nos comentas que las extrañas Sigue leyendo Jonathan Un día, mientras ordenaba mis cosas Encontré un tablero de ajedrez Que elaboramos en el colegio el año pasado Siempre quise aprender a jugar ajedrez Pero no me animaba a hacerlo Recordé que mi hermano juega muy bien Y le pedí que me enseñara Él aceptó inmediatamente Me costó aprender, pero lo logré El ajedrez te hace pensar en estrategias Y eso me gusta Ahora pasamos mucho tiempo jugando Y hasta he conseguido ganarle en varias partidas de ajedrez Muy buen trabajo Marisol En esta última parte has respondido a la otra interrogante ¿Has descubierto alguna actividad similar? Es decir, de tiempo libre en tiempos de distanciamiento social ¿Cuál es? Sigue atenta para que puedas planificar hoy tu reporte Estoy segura que ustedes en casa también han cumplido con el reto Profesora, para escribir es necesario revisar las ideas Que tiene el organizador En el programa anterior lo complementamos Excelente, sí Veámoslo Título Uso del tiempo libre en la adolescencia La idea principal es que el buen uso del tiempo libre Contribuye directamente al bienestar actual y futuro de las y los adolescentes Una idea que acompaña a la idea principal se refiere al bienestar Que es esa buena sensación que nos deja realizar actividades de tiempo libre Y como se puede apreciar Se presenta en tres dimensiones Subjetivo, psicológico y social Profesora, en el caso del bienestar social Me he dado cuenta que los pasatiempos son personales Pero a veces se necesita el apoyo de otras personas Por ejemplo, en el caso de Marisol Su hermano le ayudó a aprender a jugar ajedrez Y ahora la pasan bien jugando Entonces creo que de eso se trata también el bienestar De tener espacios para el tiempo libre Porque permiten que socialicemos e interactuemos con otras personas, ¿no? Buen análisis, Jonathan Tiene que ver con sentirnos parte de una comunidad Y en ella se tejen vínculos que se demuestran en acciones solidarias y de colaboración Lo cual afianza nuestro sentido de pertenencia ¿Recuerdan que eso lo vimos en una experiencia de aprendizaje pasada? Donde hablábamos del sentido de comunidad Pues de eso se trata Sigamos ¿Cuál es la otra idea complementaria? Esta otra idea afirma que el uso del tiempo libre aporta al crecimiento personal Al desarrollo de la creatividad y propicia la participación en la sociedad Además nos ayuda a fortalecer nuestra identidad Y construir una vida autónoma En cuanto a los desafíos Se presentan tres El primero es reivindicar La importancia del tiempo libre para el bienestar de las y los adolescentes El segundo asegurarse de que las y los adolescentes Realicen actividades de su propia elección Y el tercero Brindan las mismas oportunidades Para que las y los adolescentes Patriciten en diversas actividades Como pueden ver Tenemos muchos desafíos en cuanto al uso del tiempo libre Así que reflexionar sobre él Ya es un buen inicio Recuerden que el propósito de leer este texto fue Reflexionar sobre la importancia del uso del tiempo libre Para el desarrollo de las y los adolescentes Profesora ¿Esta información será necesaria para nuestro reporte? Claro que sí Y quiero recordarles que todas las actividades Que realizamos en nuestro tiempo libre Son valiosas por igual No hay una actividad que sea mejor que otra Lo importante es que te sientas a gusto realizándola Profesora Antes de empezar a redactar nuestro reporte Vámonos a la pausa ¿Le parece? ¡Vamos! Chicas y chicos Ya regresamos ¡No se muevan! Para que las y los adolescentes Patriciten en diversas actividades Como pueden ver Tenemos muchos desafíos en cuanto al uso del tiempo libre Así que reflexionar sobre él Ya es un buen inicio Recuerden que el propósito de leer este texto fue Reflexionar sobre la importancia del uso del tiempo libre Para el desarrollo de las y los adolescentes Lejada Así Luego por el 32 Ponemos tres líneas per Aprendo en casa secundaria Hola, hola Estamos de regreso con el programa Profesora Al escribir el reporte se ha dicho, ¿no? Antes Hay un aspecto muy importante Que se debe tomar en cuenta Y es el propósito de este reporte ¿El propósito del reporte No es dar a conocer nuestras actividades de tiempo libre En esta nueva convivencia social, profesora? Sí Y vamos a presentar y hablar sobre eso Pero tenemos un propósito mayor ¿Recuerdan? Motivar a las y los adolescentes A realizar actividades de tiempo libre Así pues Esa es la intención que tenemos Que todas y todos realicen actividades de tiempo libre Así es, Rebot Ahora sí Hablemos de la estructura del texto que vamos a escribir Esta es la propuesta que les traigo para el texto Tendrá tres partes Introducción, desarrollo y conclusiones Y recuerden también que este reporte de actividades de tiempo libre Debe cumplir con ciertos criterios A ver, se los leo Mi reporte responde al propósito Público Registro Estructura Y tipo de texto Mi reporte presenta la descripción de las actividades de tiempo libre Las que extraño realizar Y las que he descubierto en este tiempo de distanciamiento social Las ideas son claras Concretas y presentan emociones Sentimientos y gustos Las ideas que presento en introducción Desarrollo y conclusiones De mi reporte se escriben con cohesión y coherencia Y uso adecuadamente los recursos ortográficos y gramaticales Ustedes en casa tomen apuntes de todo esto Ha quedado claro cómo debe ser nuestro reporte Ya podemos empezar con nuestro plan de escritura ¿Cierto profesora? Me gusta esa iniciativa Rebot Nos apoyaremos en las siguientes preguntas para elaborar nuestro plan de escritura La primera pregunta es ¿Para qué escribiré un reporte sobre mis actividades de tiempo libre? El propósito es Lo escribiré para motivar a las y los adolescentes a realizar actividades de tiempo libre Bien, respondamos a la siguiente pregunta ¿A quiénes estará dirigido mi reporte? Estará dirigido a las y los adolescentes de mi comunidad Muy bien Luego, ¿cuál será su estructura? Tendrá tres partes Una introducción, el desarrollo y las conclusiones Vamos con la siguiente pregunta ¿Qué tipo de lenguaje utilizaré? El lenguaje será formal y sencillo Buena idea Ahora, considerando a quiénes va dirigido y para qué ¿Será un texto breve o extenso? También hablamos sobre eso en las características ¿Será un texto breve? Excelente Entonces, ya tenemos nuestro plan de escritura Ahora, profesora, tengo una pregunta ¿Cómo sé qué voy a escribir en cada parte de mi reporte? Que nos dan muy buena tu inquietud Ayuda mucho plantear algunas ideas clave o pautas En las que pueden apoyarse para escribir su reporte Aquí les presento algunas sugerencias Que he construido con las ideas que la profesora me ha dado Gracias, Rebot A ver En la introducción, escribe sobre la importancia de realizar actividades de tiempo libre En el desarrollo, deberás presentar y describir tus actividades de tiempo libre Las que extrañas realizar Y las que descubriste en este tiempo de distanciamiento social Luego, escribe sobre lo importante que son para ti estas actividades Para redactar el reporte, tenemos ciertos insumos Los hemos elaborado en los programas de la semana pasada En la parte final de tu reporte, escribe las conclusiones A las que has llegado a partir de reflexionar Sobre tus actividades de tiempo libre en el contexto de distanciamiento social Profesora, ha llegado un mensaje a la computadora Desde Marisol Cornejo Si nos mandó el reporte que escribió Pide que le brindemos nuestras opiniones y comentarios sobre el texto que escribió Así podrá mejorarlo Dice que le ayuda mucho a recibir opiniones También nos comenta que ha tenido en cuenta los criterios y la estructura que hemos presentado en el programa Además, ha escrito con letra mayúscula que lo que más ha recordado mientras escribía su planificación Es el propósito de motivar a las y los adolescentes a realizar actividades de tiempo libre Muy bien Marisol, siempre se debe tener presente el propósito A mí me sirve de guía y motivación cuando no sé cómo empezar a escribir El plan de escritura es como un mapa que te va a guiar para no perderte Y ahora vamos a leer la versión preliminar del reporte de Marisol Pues ya textualizó sus ideas El primer párrafo dice así Vamos a retroceder un año en nuestras vidas ¿Recuerdas qué actividades realizabas en tus tiempos libres? Al pensar en ellas, quizá sentís nostalgia o se dibujó una sonrisa en tu rostro Es que los pasatiempos son así de importantes Nos dejan esa buena sensación y al recordarlos los vuelves a vivir Muy bien Marisol, empiezas de una manera interesante tu reporte Nos propones que retrocedamos en el tiempo Y haces una pregunta que nos invita a explorar en nuestros recuerdos Esto anima y nos involucra como lectores en lo que estás narrando Esta parte corresponde a la introducción Muy bien Yo recién existo así que no puedo retroceder mucho en el tiempo Pero si lo pudiera hacer y fuese humano Me hubiera emocionado muy bien Marisol Seguimos con el segundo párrafo Mis pasatiempos preferidos siempre han sido ir al cine Y manejar bicicleta con mis amigas y amigos Extraño realizar estas actividades Pues disfruto con la trama y el misterio de las películas Además me sentía libre manejando bicicleta Aún extraño el aire golpeando mi cara cuando paseaba por mi barrio en bicicleta En este párrafo se inicia muy bien el cuerpo o desarrollo del reporte Y Marisol está respondiendo a la pregunta sobre las actividades que extraña realizar Veo que has utilizado como base el texto que escribiste como reto del programa anterior De eso se trata Bien Marisol Además nos cuenta cómo se sentía al realizar las... Exacto Rebot Recordemos que nuestro reporte debe incluir nuestros sentimientos y emociones Tercer párrafo Con el transcurso de los días encontré un tablero de ajedrez que había elaborado en el colegio el año pasado Me acordé que mi hermano es un experto en ajedrez y que juega muy bien Entonces le pedí que me enseñara y aceptó inmediatamente Recuerdo que me costó aprender Pero como a mí me gustan los juegos de estrategias El ajedrez me conquistó Ahora pasamos mucho tiempo jugando Y hasta he conseguido ganarle varias partidas de ajedrez Excelente Marisol Este párrafo también es parte del cuerpo o desarrollo de tu texto Y responde a la pregunta sobre las actividades que has descubierto en este tiempo de distanciamiento social Y veo que nos cuentas lo importante que ha llegado a ser el ajedrez para ti Voy a leer el último párrafo Luego de esta experiencia Pude afirmar que A pesar de que la situación sea adversa Es posible encontrar oportunidades para descubrir nuevos pasatiempos También creo que realizar actividades de tiempo libre Implica primero conocer nuestros propios gustos Y tomar la decisión de realizarlos Por último Puedo señalar que hay actividades de tiempo libre que me permiten estar conmigo misma Y otras que puedo realizar junto a mi familia y amistades Marisol En este párrafo has desarrollado bien las conclusiones Veo tres La primera se refiere a la posibilidad de descubrir pasatiempos a pesar de las situaciones adversas que estamos viviendo Ese me parece un buen mensaje para todas y todos La segunda es que las actividades de tiempo libre requieren de una decisión y elección personal Y la tercera es que estas actividades se pueden realizar de manera individual o colectiva Gracias por compartir tu texto Marisol Has considerado los criterios, la estructura y el propósito del reporte Y también el plan de escritura Muy bien Lo único que me pregunto es por el título del reporte Aquí nos envía Marisol el texto con el título que ha pensado para él Rebot, por favor, proyectalo en pantalla Listo Jonathan, ahora lo pueden ver A ver, dice Mi nuevo pasatiempo, un jaque mate al aburrimiento Me ha gustado tu texto y más el título Mi nuevo pasatiempo, un jaque mate al aburrimiento Es una buena estrategia escribir el título al final Eso me permite hacer lectura y reflexionar sobre lo que estoy compartiendo en mi texto Con la finalidad de elaborar un título interesante Que invite a que lo lean Muchas gracias por compartir tu texto Marisol Ha sido muy interesante la forma en que hemos leído y comentado el texto de Marisol Creo que va quedando más claro para qué escribiré mi texto Y cómo debo escribirlo Ahora, las chicas y los chicos que nos ven desde casa Deben escribir sus reportes y compartirlo con alguien que les dé opinión sobre su texto Profesora, es momento de empezar el bloque de preguntas Soy Kimelita Lima ¿Cómo puedo lograr motivar a otros y otros adolescentes a realizar actividades de tiempo libre? ¿Qué recomendaciones me pueden dar para escribir mi reporte? Gracias por tu pregunta Primero debes elaborar tu plan de escritura Y cuando ya lo tengas listo, empezar a escribir apoyándote en tu plan Ahí tendrás claro el propósito, el público, la estructura de tu texto, etc. Y algo que no tiene pierde es escribir expresando nuestras emociones e ideas En este caso sobre nuestros pasatiempos o actividades de tiempo libre De esa manera la persona que lea tu texto podrá involucrarse e identificarse con lo que cuentas Hola Jonathan y profesora, mi nombre es Carmen Rosa Mi nuevo pasatiempo es dibujar Y tengo un paisaje que me gustaría colocar al final de mi reporte ¿Puedo hacerlo? ¡Claro! Puedes agregarle un dibujo, una foto, una frase o lo que quieras compartir acompañando tu reporte Eso también ayudará a que tu texto despierte curiosidad e invite a su lectura Ahí estaríamos cumpliendo el propósito del ¿Para qué escribimos? Pues escribimos para ser leídos Muchas gracias profesora Pavela por acompañarnos y ayudarnos a elaborar nuestro reporte Gracias a ustedes y a todas y todos en sus casas Recuerden seguir trabajando en sus reportes ¡Nos vemos! Adiós profesora, ya estamos llegando al final del programa Y es importante tener en cuenta los logros del día de hoy Hemos planificado la escritura del reporte y lo hemos textualizado Es decir, ya tenemos la primera versión de nuestro texto En el próximo programa lo revisaremos y corregiremos Para luego obtener la versión final de nuestro reporte Una vez listo, lo podremos difundir Ahora, como no podría ser de otra manera Les presento el reto que deberían realizar Escribe la versión preliminar de tu reporte y compártelo con tu familia o amistades Pídele su opinión sobre tu texto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.